¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a hacer una recetita de unos huevos servidos. Espero que les guste. Aquí vamos a poner cuatro huevos a hervir. Ya cuando el agua esté hirviendo, que ya esté hirviendo demasiado, se supone que los huevos ya deben de estar cocidos. Así que vamos a hacer paso a paso. Lo que vamos a necesitar son unos huevos servidos. Ya les quité lo que es la cascarita o el cascarón de huevo y vamos a utilizar mostaza de la marca que ustedes tengan o prefieran y mayonesa. Bueno, ahorita les voy a decir qué vamos a hacer. Es que estoy grabando aquí con la mano. Ahorita vengo. Vamos a empezar. Miren, estos los vamos a partir así, a la mitad. Le sacamos lo que es el amarillito. Esto, el amarillito, la yema. Ya tenemos las mitades. Ahora vamos a poner en este platito que tengo acá. En este platito aquí vamos a poner lo que es el amarillo, la yema y vamos a ponerle sal. Sal al gusto. A mí la verdad casi no me gustan las cosas saladas. Muy poco. Bueno, sí como cosas saladas, pero me refiero que no tenga demasiada sal porque como que miren, vamos a agarrar poquita mostaza. También es al gusto, ¿eh? A mí la mostaza sí me gusta mucho. Así que es al gusto, al gusto de ustedes, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir acá con la mayonesa. Y voy a meter esta misma cuchara. Haciendo en barro abajo. Bueno, también es al gusto. Es al gusto de ustedes cuánta mayonesa les guste, si les gusta mucho la mostaza. Y esto lo aplanamos, lo aplanamos bien, bien, bien. Vamos a hacer una mezclita. Y así es como nos va a quedar. Miren, ya mezclamos aquí lo que es la mostaza, la mayonesa y ahora vamos a aplanar bien, bien, bien. Bueno, ya. Una vez ya aplanado, debieron haberse partido bien exactamente las metades para que quede bien esto. Son huevitos, este, cocidos que lo pueden hacer como, como un, una entrada o, esto sería como tipo dip del mismo huevito con, pues con su mostaza, con su mayonesa. Y miren, así van quedando nuestros, nuestros huevitos. Este lo va a agarrar con los dedos que me los lave, están limpios porque este está muy delgadito la capita del huevo, entonces me puede romper. Y este quedó más, más durito porque pues se fue más la, la clara hacia ese lado. Y así es como quedan nuestros huevitos que los pueden dar como entrada o como un dip. Esto debe haber quedado bien cortadito, pero miren, así lo corté ya, ni modo. Y así es como quedan nuestros huevitos que se los pueden almorzar o de entradita de algo, un convivio que tengan. Y espero que esta recepita les guste. Y que si la hacen, me dejen sus comentarios y si ya no han hecho que me digan qué tal, cómo, cómo va a venir. Bueno, nos vemos hasta la próxima primeramente ya, así que se me cuidan mucho. Bye! Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!